¿Dónde se metió este camijo? ¿Dónde se metió este camijo? ¡Volgoso! ¡Volgoso! ¿Qué haces ahí? ¡No, manches! ¿En qué momento se salió? ¡Ay, no! Pues con razón, qué mensa. Pues yo dejé la puerta abierta. ¡Ven, cachis! ¡Volgoso! ¡Volgoso! ¡Ven, regrésate! ¡Volgoso, ven para acá! ¡Te vas a perder en esta casota! ¡Ven para acá, pulgoso! ¡Ven! ¿Qué pasó? ¡Ven, no! ¡Ven! 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 Me hablaste y me tocaste, te metiste entre mis planes Me miraste como un ánimo asfía Te acercaste